...de crisis regional, ¿verdad? Nos vamos de Argentina con esta pobreza tremenda a Perú, porque la crisis en Perú está cambiando momento a momento. Ayer les informábamos de un Congreso disuelto, de una presidenta en funciones y un presidente de Vizcarra. Ahí vemos a Mercedes Arados. Bueno, anoche finalmente renunció al cargo que le dio el Congreso, declinó tomar las funciones presidenciales. La OEA ha presionado porque el Tribunal Constitucional peruano se pronuncia sobre el llamado a elecciones parlamentarias, que hizo el mandatario Vizcarra para enero próximo. Queremos saber qué está pasando ahora. Queremos hablar con Marisa Clave, congresista de la República del Perú. ¿Cómo le va, Marisa? Gracias por acompañarnos en este momento. Buen día. Muy buenos días. Buenos días, señor Ramírez. Gracias por llamar. No, gracias a usted por atender el llamado, porque me gustaría saber, en primer lugar, en qué están las cosas ahora. Ahora, anoche la presidenta en funciones renunció a esta responsabilidad. Dijo, no hay espacio. Acá el que tiene que pronunciarse es el Tribunal Constitucional y ojalá que se convoque a elecciones lo antes posible. ¿En qué están las cosas? En el Perú hay un presidente constitucional, que es el presidente Martín Vizcarra. La señora Mercedes Araos era vicepresidenta de la República y, por lo menos desde nuestra perspectiva, nunca fue presidente en funciones. La figura que buscó el Parlamento, dicho de paso, ya disuelto, para intentar hacer la juramentación de la señora Araos, no tenía absolutamente ningún sustento. Es decir, la Constitución permite un recambio únicamente si el Parlamento avanza hacia una vacancia, vacancia presidencial. Figura que intentaron, dicho sea de paso, pero que no lograron. Requieren 87 parlamentarios comprometidos con una medida así y eso no lo lograron ni siquiera el día de ayer. Entonces, aplicaron una medida de suspensión, que es una medida que requiere simplemente la mayoría simple, del Parlamento, 66 votos, y la suspensión requiere un mecanismo, una razón de fondo. Suele ser por salud, suele haber una certificación médica o algún tipo de condicionamiento que requiera un descanso. No se hace una suspensión por una supuesta infracción a la Constitución, porque además la propia Constitución dice que si alguna persona, algún funcionario público, en particular el presidente de la República, imaginará, va a ser suspendido como consecuencia de una infracción a la Constitución, se tiene que aplicar el procedimiento de sanción constitucional que por lo menos requiere, en primer lugar, una notificación al acusado y en segundo lugar, la ejecución de la sanción. Y ninguno de esos procedimientos se llevaron a cabo. Claro, comprendiendo que usted no estaba de acuerdo con esto, que usted no pertenece a la oposición, sino que más bien está con el presidente Vizcarra. Comprendiendo que acá el mecanismo no funcionó en definitiva, ¿verdad? Todo quedó en nada, o sea, Mercedes Araos renuncia a esta responsabilidad que le entregó al menos el sector del Congreso. Uno se pregunta, y ahí quiero que usted nos ayude a entender, ¿cómo una persona como Mercedes Araos, solamente por lo que uno ha leído, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué responsabilidades ha tenido? ¿Su desarrollo público en el Perú? ¿Sus responsabilidades? ¿Qué responsabilidades se juega esa carta cuando no hay agua en la piscina, como se dice? Porque ella fue ministro, trabajaron juntos con el mismo Vizcarra en la campaña de PPK, o sea, eran incluso de un lugar común. ¿Cómo cambiaron tanto las cosas y por qué cree usted que se riesgó a hacer lo que ayer hizo? Mira, yo primero creo que tengo que saludar a la señora Araos, estoy dándose cuenta, asumiendo un principio básico de realidad, y que lo que hizo no tenía ningún sentido, digamos, ¿no? Ella estaba siendo, diría hasta cierto sentido, utilizada por la mayoría fugiaprista en el Parlamento. Mi impresión es que tiene que ver con un momento, si quieres, de muchísimo estrés político que estamos viviendo, que tiene un conjunto de heridas que nacieron desde el mismo proceso electoral en el 2016, que abrió un escenario de lo que varios hemos llamado, que era una especie de empate agónico, señor Ramírez. Mire, ganó el señor Kuczynski la elección, tuvo con eso el poder del Ejecutivo, pero el Parlamento nunca le permitió un gobierno tranquilo, hubo una especie de guerra permanente desde el día uno. Y el señor Kuczynski, en lugar de hacer valer el poder que le había otorgado el pueblo peruano como presidente, intentó arrodillarse sobre chapitas, decimos en el Perú, es decir, tratar de hacer absolutamente todo para contentar a la señora Keiko Fujimori y a su bancada en el Parlamento, cosa que nunca se logró. Y terminó con un indulto ilegal al ex dictador peruano Alberto Fujimori, y con una movilización ciudadana tan fuerte que el señor Kuczynski simplemente tuvo que renunciar, o sea, era insostenible que él se mantuviera en la presidencia de la República. Y eso generó una fractura, una fractura desde el día uno entre el señor Vizcarra y la señora Araos, ambos vicepresidentes del señor Kuczynski, y abrió un momento de altísima incertidumbre donde la Constitución le permitía al presidente Vizcarra mantenerse, armar gobierno y plantear políticas de gobierno para el país. Ese escenario se abrió y el Fujimorismo esperaba simplemente que el presidente estuviera subyugado a la mayoría parlamentaria, que de hecho al inicio estuvo. Sin embargo, en el Perú se ha sucedido un conjunto de, bueno, ustedes lo saben también, lo que ha ido pasando en la región, de estas crisis alrededor del famoso caso Lava Jato y la corrupción de las empresas brasileñas, solo que en Perú esta corrupción se ha asociado además a empresas peruanas, al famoso Club de la Construcción, como lo hemos llamado acá. Y eso desató una cantidad de noticias de conexiones de corrupción de políticos y de corrupción en el Poder Judicial, lo que obligó al presidente Vizcarra a una política muy dura anticorrupción que ha resentido incluso a varios de los líderes políticos hoy presentes en el Parlamento y que volvió a agudizar la crisis y la tensión entre ambos poderes del Estado. Esa tensión llegó a su momento, vamos, culminante cuando la mayoría del Parlamento, en una lógica en realidad de impunidad, pretendió elegir de manera mega express al Tribunal Constitucional, incluyendo entre la lista de potenciales candidatos a una persona que había recibido más de 60 llamadas del cabecilla de los famosos Cuellos Blancos del Puerto, así llamamos a la red mafiosa, enquistada dentro del Poder Judicial, que en este momento está en España. Y en este momento abrió el proceso. Para ir entendiendo un poquito más las cosas, en el fondo acá hubo una maniobra por parte de la mayoría opositora en el Parlamento hoy suspendido para manipular la integración del Tribunal Constitucional para ponerse el parche antes de la herida por su eventual compromiso con la corrupción en el contexto del caso Lavallato, tema importante porque está pasando en Brasil, pero hoy día, en pocos minutos más, en Brasil, ¿verdad?, se comienza a interrogar por la denominada campaña legislativa al ex jefe de Odebrecht. Y se espera que dé a conocer un centenar de involucrados de esos pagos ilegales, de los cuales habrían eventualmente varios integrantes del Congreso peruano y de la política peruana involucrados. ¿Eso es más o menos lo que ha pasado? Bueno, esa es la lectura que tenemos varios, porque si no, ¿cuál era la desesperación de votar el día lunes pasado por la conformación de los miembros del Tribunal Constitucional? Mire, señor Ramírez, distintas instituciones, especialistas, incluso la sociedad civil colocó una acción de amparo para poder solicitarle al Parlamento que no eligiera así a los miembros del Tribunal Constitucional. Menos en un contexto de crisis como el que está viviendo el Perú. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos no solo la libertad de la señora Keiko Fujimori y el nuevo pedido de habeas corpus del ex dictador Alberto Fujimori Fujimori, sino que el sector del Parlamento que está opuesto al convenio de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley que permite ese acuerdo de colaboración. ¿Me entiende? Sí. Otra cosa, el Tribunal Constitucional en Perú, el Tribunal Constitucional en Perú, perdón, para entender bien la figura, es como lo es acá en Chile la Corte Suprema de Justicia. No, es una Corte separada de la Corte Suprema de Justicia. Ya, ya. La Corte Suprema de Justicia tiene una dinámica propia, pero encima de la Corte Suprema de Justicia tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una sala que puede ver, por ejemplo, los casos de garantías personales por encima del trámite del propio Poder Judicial. La Corte Suprema, por ejemplo, acaba de declarar que la señora Keiko Fujimori tiene que mantenerse en prisión preventiva, al menos hasta abril del próximo año, en espera de que la Fiscalía presente una acusación. Sin embargo, a pesar de que eso ya sería cosa juzgada en el ámbito de la justicia, la señora Fujimori tiene un habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional, que es una instancia que sí podría darle la libertad de manera inmediata y cuya causa está en este momento al voto. Y en estos días, una de las magistradas del Tribunal Constitucional ha denunciado que había recibido una amenaza, una especie de, ¿cómo decirlo?, de chantaje, para que ella no vote en contra, sino que más bien vote a favor de la libertad de la señora Fujimori y que esa sería una condición para que no haya recambio de miembros del Tribunal Constitucional, se da cuenta. Sí. Con el panorama más claro, por lo que usted nos explica, Marisa, me gustaría saber qué proyecta usted de ahora en adelante. A ver, Martín Vizcarra sigue entonces en su cargo, se convocará probablemente una nueva elección, pero en el intertanto... Ya se convocó, señor Ramírez. En enero. Sí. En enero, sí. No, sí, exactamente. Y el Jurado Nacional de Elecciones, y habría que decir esto que es importante, el día de ayer ya oficializó... Claro. ...que el padrón electoral se ha cerrado y que por tanto estamos avanzando ya en todo el cronograma electoral para enero. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el funcionamiento del Congreso? En la Constitución prevé que el Congreso queda suspendido salvo lo que se denomina la Comisión Permanente. En la Comisión Permanente tenemos lo que serían pues congresistas en funciones. Desde mi bancada, por ejemplo, nosotros tenemos dos congresistas en funciones, la congresista Huilca y el congresista Ochoa, que debieran ser citados por el presidente del Parlamento. De hecho, el día de hoy, el presidente del Parlamento ha convocado a la Comisión Permanente. Lo que tenemos que confirmar, por lo menos, o llamar a la razón a los miembros del Parlamento es que esta Comisión Permanente, el día de hoy, lo que debería hacer es instalarse en el contexto de lo que manda la Constitución, en el caso de la disolución del Parlamento, y no pretender ir más allá de lo que la propia Constitución le permite intentando usurpar funciones del pleno del Parlamento. La Comisión Permanente puede fiscalizar, señor Ramírez, básicamente, puede fiscalizar y puede aprobar elecciones de urgencia en caso, por ejemplo, hubiera algún problema con el Contralor de la República, que es competencia del Parlamento tener que elegirlo, por ejemplo, o algo así, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede cambiar las cosas lo que ocurra en la Procuraduría de Justicia brasileña? ¿Cuánto puede cambiar el panorama en el que hoy día está Perú con lo que diga o no diga en el interrogatorio el ex jefe de la constructora de Brasil? Pues mi impresión es que eso debería permitir que el sentido de realidad al que ha llegado la señora Rao acompañe a otros miembros del Parlamento, ¿no? Es decir, en cuanto se sepa que hay miembros distintos de los grupos políticos que se quedaron en el Parlamento intentando forzar la elección del Tribunal Constitucional como dé lugar, a pesar de que a todas luces lo que había que hacer era suspender la elección. Yo quisiera dejar claro una cosa. Nosotros, desde el Nuevo Perú, que es el grupo político al que yo pertenezco, no estamos en una alianza de gobierno con el señor Rizcarra. De hecho, tenemos muchas discrepancias con su política económica y con su política laboral. Sin embargo, nos quedaba clarísimo que la elección del Tribunal Constitucional cuando menos debía suspenderse dos semanas y nosotros presentamos una moción al Parlamento diciendo, más allá de la propia cuestión de confianza, el Parlamento necesita tomar por lo menos un par de semanas para volver a otorgarle legitimidad a la elección del Tribunal y no forzar el texto constitucional por el simple hecho de poder. Hay veces en los que uno tiene que hacer no solo lo que puede hacer, sino lo que debe hacer. Y entonces, el Parlamento simplemente no quiso y era absurdo. Realmente era inentendible por qué había ese nivel de desesperación. Y no queda otra explicación que lo que vaya a decir el señor Barata. Sí, vamos a estar atentos, por supuesto, a aquello. Antes de terminar, Marisa, ¿se puede dar por finalizada la etapa más compleja de la crisis que hubo, al menos hasta ayer? Porque cuando nosotros informábamos de lo que pasaba ayer en su país, la figura era bastante preocupante porque tenías un Congreso suspendido, un presidente cuestionado, una presidenta en funciones. Se veía un panorama bastante complejo. ¿Con la declinación de Araos a aquella responsabilidad se apaga en buena parte el incendio, por decirlo de alguna manera? Mire, el incendio en el Perú se enciende fácilmente. Somos un país de múltiples sorpresas. Yo creo realmente que vamos a terminar de alguna manera de superar la crisis si es que logramos el proceso, la inscripción de candidaturas y que avance el proceso electoral para el recambio. No puede no haber poder legislativo. Y el poder legislativo requiere tener una legitimidad popular y por eso es fundamental que la ciudadanía resuelva. La carta de la OEA no dice que el Tribunal Constitucional es el único que puede resolver. En realidad la carta de OEA ha dicho sí, el Tribunal Constitucional podría ser llamado a resolver, pero quien va a resolver esto es el pueblo a través de un mecanismo electoral y que saludan haya sido convocado. ¿Queda con mejor cimiento, queda mejor pie político Martín Vizcarra con todo lo que ha pasado? Al menos la condena a la corrupción por parte de la ciudadanía en las últimas encuestas y sobre todo en la inmensa crítica al Congreso es bastante elocuente, un 80%, ¿verdad? De una otra manera está del lado de las acciones que ha propuesto Vizcarra sin perjuicio de ser o no del sector político del presidente. Mire, creo que el presidente ha logrado escuchar el sentir popular y el sentir popular era que se vayan todos. Por eso fue correcta la propuesta del señor Vizcarra de adelanto de elecciones. De elecciones. Porque la ciudadanía no necesariamente estaba contenta con la composición incluido del propio señor Vizcarra. Entonces, lo que ha hecho el Congreso es cerrar una salida política dialogada sensata que era ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas y adelantar el cronograma electoral un año y ordenar una salida para que no generáramos mayor tensión al país. Entonces, ante eso creo que el señor Vizcarra está relativamente bien posicionado. Habrá que esperar el proceso electoral de la nueva Cámara Legislativa y en caso la crisis de legitimidad del señor Vizcarra se mantuviera él ahí sí podría renunciar. Pero podría renunciar no ante, por ejemplo, el presidente Olaetzea que es lo que están pidiendo varios ahora el presidente del Parlamento porque no tiene ningún sentido. El Parlamento está disuelto y hoy solo tenemos una comisión permanente y lo único que podría hacer en todo caso sería en enero constituida una nueva Cámara Legislativa eventualmente renunciar ante el nuevo presidente o presidenta del Legislativo para adelantar una elección general. Pero eso habrá que verlo hacia enero. Ahí dependerán los próximos cuatro meses de la capacidad y la habilidad política del señor Vizcarra de entender que está ya no ya ni siquiera en la etapa anterior sino ahora en una etapa de transición mega delicada y que básicamente lo que tiene que hacer es lograr que el bote el buque peruano no se hunda. Muy bien Marisa Glave congresista del Perú gracias por este contacto esta mañana para comprender enterarnos también de lo que está pasando a esta hora con esta crisis que están viviendo en el...